Así es, muchas gracias. Buenas noches, compañero Bridel Euceda, televidentes de HCH Televisión Digital. Ya en efecto, en este momento llega a la dirección policial de investigaciones este ciudadano que ha sido capturado hace unos minutos en Ciudad España. Esta captura es denominada de alto impacto y según lo que manifiestan las autoridades de investigación, el capturado supuestamente pertenece a la estructura criminal Pandilla 18 y que dentro de esta estructura criminal tenía el rango de gatillero. A él se le supone responsable de haber asesinado a cinco miembros de una familia. Estos hechos se registraron en el año dos mil veintidós. Él ya es la cuarta persona que ha sido capturada por suponerlo responsable de esta masacre que se registró en La Paz. Pero de inmediato converso con su comisario Cristian Nolasco para que nos amplíe esta información. Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciada. En efecto, pues, en este momento se hace lo que es esta captura en el cual elementos de la Policía Nacional, de la DPI y en coordinación con inteligencia policial se ha logrado a encontrar a este elemento que es miembro activo de la Pandilla 18, alias El Gordo, Mayimbu, donde, pues, esta persona desempeña un papel en esta estructura criminal como gatillero. Y ya hay pruebas científicas, técnicas, documentadas en un expediente que está remitido a fiscalía y los juzgados, pues, emitieron la orden de captura. Este hecho se situó el 31 de mayo del año pasado en un sector de La Paz donde perdieron la vida, específicamente cuatro personas. Y entre ellos un menor de edad serían cinco. Una del sexo femenino, tres del sexo masculino y también este menor de edad. ¿A qué se debe este asesinato mutuo? Bueno, en primera instancia se logra la investigación, arrojar después de todas las diligencias practicadas que tienen que ver por la venta o distribución de droga en este lugar, con esta familia, pues, y otros que son compinches de esta misma gente que se encargaba de vender droga en esta zona. Ya se detiene, va a comenzar la primera audiencia, hay pruebas técnicas y científicas documentadas, elementos de la Policía Nacional y todas las direcciones han participado. Ha sido una instrucción clara, pues, del señor Ministro de Seguridad, desde el año pasado, que este caso tendrían que armarse los demás unidades para apoyar esta investigación de este Tegucigalp y La Paz. ¿Dónde se suscitaron? Los hechos se suscitaron específicamente en este lugar de La Paz, donde, pues, de manera que Marropa llegan varios sujetos a disparar en contra de esta familia. Y es así, pues, que se ha logrado realizar toda esta documentación de los indicios, en el cual, pues, ya han sido admitidos como medios de prueba en los juzgados correspondientes. Y por ahora, pues, toca remitirlo. Recuérdense que es la cuarta persona detenida en torno a este evento criminal. Ningún evento de muerte múltiple, de homicidio múltiple o masacre, como popularmente le dicen, va a quedar en impunidad. Y con esto estamos demostrando las capacidades de la Policía Nacional, que cuando se propone hacer las investigaciones tarde o temprano, caen todos los integrantes que pueden participar en una muerte de este tipo. De hecho, pues, esta orden de captura fue liberada por los juzgados de La Paz, donde, en estos precios momentos, después de lectura de derecho, el acta de registro, la impresión de la orden de captura, también la reseña en archivo criminal del sistema AFIS, llevado directamente con toda la seguridad correspondiente, porque estaríamos hablando de un peligroso pandillero que, pues, se dedica al sicariato en diferentes lugares. De hecho, donde se capturó también, se aplicó mucha inteligencia policial con todas las medidas de seguridad, porque no se pensaba en cualquier momento que podía tener sus banderas para poder escapar de la zona en este sector de Ciudad de España, donde se acaba de capturar en esta... Así es, muchísimas gracias al subcomisario Cristian Nolasco, de la Dirección Policial de Investigaciones, ampliándonos sobre esta captura de alto impacto. Repito, un ciudadano ha sido capturado a quien se le supone responsable de haber asesinado a cinco miembros de una familia, entre ellos un menor de 14 años de edad. Estos hechos se registraron en el año de 2022 en La Paz, y que hoy ha sido capturado el cuarto supuesto implicado. Nuestro contacto a esta hora de la noche en cámaras de Axel Flores. Retornamos nuevamente con ustedes, compañeros. Gracias.